Los fans de Aristemo, la pareja gay de la telenovela de Televisa, Mi marido tiene más familia, se le fueron a la yugular al diputado local de Monterrey por el movimiento Regeneración Nacional. Morena, Juan Carlos Leal, quien causó indignación tras publicar un controversial tweet en el que acusa a la televisora por incluir en su programación contenido que, normaliza, la homosexualidad desde la juventud. De acuerdo con Publimetro, la publicación que hizo Leal en Twitter, hacía clara alusión a los personajes de Mi marido tiene más familia, Aristóteles y Cuauhtémoc, Aristemo, así como Juliana y Valentina, Julantina, de Amar a Muerte, que representan a una pareja gay adolescente y una relación lésbica, respectivamente. Me que declaro que los televisores más bien buscan, normalizer, a Estos son algunos de los comentarios que es C, D, S, T, A, R, O, N, en Twitter, oigan Si se normaliza la homosexualidad es porque no tiene nada de malo, no sea ridículo, a R, I, S, T, E, M, O, arroba Dios Aristemo, 31 de enero de 2019 como gente así puede llegar a ser diputado. Me dueles México HTTPS2.com Barra barra t.co barra ru1 armq1 Resistencia Aristemo Arroba aristemo 31 de enero de 2019 En este mundo, no debería existir personas que piensan como tú. Joder das asco de persona. Quisiera que te dé ese T-I-T-U-Y-E-R-A-N de tu puesto de diputado, para que aprendas a respetar a nuestra C-O-M-U-N-I-D-A-D-F-E-L-I-C-I-D-A-D-S. Emilio Revelación Joaquín, Aristemo Michoacán Oficial, arroba Aristemo Morelia, 31 de enero de 2019. ¡Qué lástima que México tenga a un diputado como usted! Ojalá pueda encontrar la máquina del tiempo del tiempo y bajarse en el siglo XXI. Tay, arroba Tayaristemo 18, 31 de enero de 2019. Este diputado es la prueba de que arroba Morena Diversex no sirve para nada. Aristemo Bot. Arroba Voz Aristemo, 31 de enero de 2019. ¡Qué horror que tengan un diputado así! Da pena ajena. Lamentable comentario Q. Hace saludos desde Argentina. Aristemo Argentina. Arroba José Barra Baja Top 31 de enero de 2019. ¡Deja de difundir tu discurso de odio! Arroba Carlos Leal Mx, diputado de Morena. No te metas con.